es la que le va a dar la explosión de la explosión de sabores muy galletas hola hola qué tal mi gente activa estamos aquí otra vez en rey quick que nos hizo la invitación mi pana para para preparar unas cascaritas un chancho de unas cascaritas de chancho más rápido de cerdo de marrano como lo conozca en cualquier parte bueno vamos a ver cómo es el procedimiento no creo que no creo que esto sean los chanchos o serán los chanchos hola aquí estamos ya nosotros empezando la mañana fría aquí en santo domingo como tú ves vivimos de aquí en la parte de la mira esa neblina que nos acompaña pero acá está lo bueno yo pensaba que eran los chanchos que estaban allá no, 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 aquí estamos aquí estamos trabajando miren ustedes ah ya esta es la marranita aquí tenemos un marranito aproximadamente unos 120 libras ahí hay cual es el procedimiento que le vamos a dar a este le vamos a hacer ahorita una cascarita le vamos a hacer una soprenderita a la cual ya queremos que ese puerito sea cubriente y sucante aquí en rey quick con lo que es la cascarita ah y dime en cada cuantos pases de tu casa clientela bueno nosotros compramos un cerdito casi alrededor de una vez al mes entonces ahí nos damos el gusto de servirles a los clientes nosotros una vez al mes les servimos con la cascarita a la gente que ya se estaba pensando en llegar aquí a rey quick y las 11 de la mañana ya estamos con esta cascarita y todo bueno ya sabes gente tiba bueno vamos a seguir con la organización de los proyectos vamos a ver como en esta vuelta vale bueno miren tiba ya sabes como les dije vamos a ver como es el procedimiento de estas cascaritas de chancho de cerdo de marrano como lo colocas en tu país vamos a levantar aquí a la candela bueno empezó, empezó, empezó hoy te esperamos hoy sábado esperamos a que toda esa gente tiba desde las 12 en adelante ya sabes los pescados de ron en la casa a esto ya le vamos a hacer la primera pelada ah ya yo pensaba que era ya y no, no, tranquilo dice que no me la llegué y pegué como dice no, no no todavía bueno mi gente tiba estamos aquí ya para, casi ya para culminar con esto de aquí con rey quick vean vamos a ver cómo sale mira todo esto que sale le vamos a dar ahí un toquecito y la última soplica y servimos esta es una tradición de 4 años mañana de donde esta tradición cuenca cuenca ya no se potenciona el Santo Domingo la cascarita pero si la hacemos en el rey quick ya pues el rey quick hay mucha gente que pueda que no sepa pero ya está sabiendo un saludo para el coco si, un saludo para mi pan a Coco Channel ya saben esta cascarita le gusta el patrón Oscar Rodríguez allá para manadita y en Quito un saludo para el tigre también pero bueno empezamos con otro procedimiento mire esta mantequita de chancho es la que le va a dar la explosión vean la explosión de sabores vamos a maquillarlo aquí vamos a darle el último toque para probar esta delicia denle banda ahí mismo denle banda cariño tiene que comentar ahí si le gustó no le gustó cariño en la zona o en el momento en el momento en el momento tenemos los cuyes carlos de gallinas motes con chicharrón todos los juguetes todos estos tenemos para Oye, vi, quería esto acá, los motes, los motes por eso saben rico, porque son cocinados a leña, mi gente, vean, a leña, el buen mote, vean, una delicia, una delicia, mi gente activa, ahí estamos, un saludo para toda esa gente que está allá en España, para mis amigos, Danita, Pati, Diego, todos son amigos del colegio, todos esos migrantes, esa gente activa, gracias por ese apoyo, siempre activo y real aquí en el movimiento. Bueno, mi gente activa, grabame de cerca como, mira, vamos a empezar el procedimiento de esto, yo mismo voy a servir, mira, uy, uy, que galleta, vea usted, ay, caramba, ya pues, entran ahí, pruebel ahí, a ver cómo está, de una vez, pero aguanta, aguanta, deja de servirle un mote, vean, ya, métanme en el mote ahí todo, ya presto a ver cómo está. A ver, aquí estamos, vamos a preparar un mote para esa cascara, pero no se acabe, perro, espera ahí un chance. Para que la acompañe con un cortito de cebolla, una lechuga, vean, fresquito esto, mira, esto a la gente le encanta, un tostadito, ahora sí, vamos a la cascara, a ver, ¿cómo la ve usted? Bueno, ya sabe, aquí estamos listos, vean, ay, qué delicia, qué elegancia la de Francia, vean, mira esa elegancia, vean, ahí ya sale solito aquí, guau. Sí, vean, de la mata a la olla, aquí no es que para mañana ni para más tarde, vean. Ya, listo, no le falta más, vamos, porrame con esa, vamos. Vamos, yo quiero comer, yo quiero comer, bueno, vamos, mi gente, a ti, vamos. Ayer me brindó ese tiburón, estaba exquisito, pero yo le voy a brindar, vean. Gracias, mi panda, gracias. Esa cacarita, me va a pasar aquí también, ese es el que está, el ajícito. Vean, no me va a dar, mi Ron, no me va a dar. No, 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 es frío, espere, vamos a partir bien, usted tiene la costumbre, dije, llevando la comida. Pero ya, no, aquí está, no, aquí está el sobrino. No, el FSD, no le, el FSD. Ya vengo, no va a dar sin patos, ahí yo tengo una cola. Vamos a comer una cola, ya vengo. Ya, 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 cuando ya, ya, ya viene. Vamos a probar, tiquen el ají. A ver, Ron, vamos ahí. Vamos a usted, aquí le traigo ajícito, le traigo una chicha de jora también. Vean, todo eso se encuentra usted aquí en Reycú. Es aquí, de casa. Y para el frío, chicha nomás hay para el frío. Chicha nomás para el frío, no le vayas a hacer que se acerque a chanchar el frío. No, mi gente tiba, ya saben. Hoy, ven a comer tus cascaritas aquí en Reycú. Y ahí consulta cada cuánto hace las cascaritas, pero yo cuando ya pruebo lo que me gusta, yo ya no quiero hablar mucho. Así que, si que quieres degustar de esta deliciosa cascarita aquí en Reycú, sigue mi página, restaurant Reycú. Me encuentras en Instagram y en Facebook. Ron, ¿cómo le pareció a usted? Oiga, esto es una delicia, mi brother. Toda esa gente activa, salud y bendiciones. Salud y bendiciones, aquí agradecido por siempre invitarme aquí a tu negocio, brother, a compartir ideas y todo eso. Oiga, estamos activos. Oiga, hola, siempre tiene la posibilidad de dejar a la gente, oiga, 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 no creo, frío. Que el frío nos llame al 099641497. Espera el número rápido, oiga, no te mal. Fila, que el frío nos reserve para que no se ande llevando sus platos. Al 099641497. Te esperamos. Oiga, frío, mi comida, mi comida, corta, corta. Te esperamos. ¡Gracias!